Venecia estaba de luto el miércoles. Un día antes, una veintena de personas murieron al precipitarse un autobús de turistas desde un paso elevado. Aunque se desconoce las circunstancias precisas del accidente, se está privilegiando la hipótesis de que el conductor se desvaneció. No obstante, la tragedia revivó el debate sobre el mal estado de las infraestructuras italianas. Quizás sea una tragedia anunciada. El paso elevado lleva varios años en este estado precario. Dicen que se ha hecho mantenimiento, pero acaban de empezar. He visto que hay trozos de barandilla oxidados y desprendidos. Los rescatistas tardaron varias horas en poder sacar del bus a las víctimas y a los heridos. Y los restos del vehículo recién pudieron ser retirados en la madrugada. El jefe de los bomberos explicó que entre las dificultades que enfrentaron los rescatistas estuvo el hecho de que el vehículo fuera eléctrico y que las baterías se incendiaron con el impacto. El alcalde de Venecia describió una escena apocalíptica.